Alfredo Adame se le va a la yugular a Carlos Trejo por publicar su número de teléfono El actor se dirigió a las cámaras para demostrar todo lo que le ha ocasionado Trejo tras exponer su celular Sin embargo muy sereno recalcó que se vengará por este golpe bajo Mira nomás lo que me ocasionó, se ha de estar riendo pero se la voy a regresar Mira, fíjate nada más, nada más la cantidad de ofensas, bueno mucha gente me dice Adame estamos contigo la mayoría El 70% está conmigo pero este chico y no sé cuántas cosas me dice Cabe mencionar que Trejo no fue el único del que Adame habló Sino también se llevó al costal nuevamente a los conductores de Cuéntamelo Ya Tras haberse burlado del actor bajo un sketch Pues para como estaba oxidado el Adame yo también voy por el Trejo Si hay un guión, pues el del guión también le van a tocar tres cachetadas por andar escribiendo estupideces Seguramente el escritor del guión y Margalef me tienen mucha envidia Soy un actor exitoso, soy un triunfador Roxana Castellano se me hace una pésima actriz, se me hace una pésima conductora y se me hace un peor comediante No le reconozco a ninguna de las dos ningún talento Los únicos que se salvaron de la furia del actor fueron Odalis Ramírez y Paul Stanley Ya que no emitieron ningún comentario negativo contra él mismo Yo creo que lo que salva ese programa es Odalis García Es yo creo que la reina de las conductoras en México Paul Stanley es mi amigo, lo considero mi amigo Creo que él no hizo ningún comentario negativo acerca de eso, ni me tiró Ada me dejó claro que si la producción le pide disculpas las aceptaría Pero aseveró que quien lo busca, lo encuentra Me pidieran disculpas y me invitaran al programa con todo gusto voy Yo no estoy en contra de eso, yo no soy rencoroso, no soy yo, son ellos y ellas Yo no ando buscando pleito, yo nunca ando vuelto El que se quiera meter conmigo y el que quiera pleito conmigo en ese momento le zorrajo un trancazo Y tras la fecha establecida para la tan sonada pelea con Carlos Trejo El actor dijo que no descansará hasta que se efectúe Yo voy a seguir insistiendo en lo del pleito Yo voy a seguir insistiendo en lo del pleito Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video Deja tu comentario aquí abajo Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo Gracias por ver el video Gracias por ver el video